Ay, hoy me desperté a las 6 de la mañana Uy, qué mal Pero ya se había estrenado el tráiler nuevo Qué bien Ay, pero es para un remake live action de Disney Qué mal Pero tiene a M-Stone como protagonista Qué bien Queridos amigos de Caja de Películas Hoy se estrenó el tráiler de Cruella Qué mal Ya puedo irme Sí, Homero Yo tampoco sé cómo sentirme Antes de ver el tráiler todo podría salir muy bien Me encanta la decisión de M-Stone como Cruella No, quizá no es una fumadora raquítica con una sed por desollar perros Pero es M-Stone Mi mía de la 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 Los sueños sí se hacen realidad A mí me gusta mucho Cruella Creo que es un personaje que sí puede cargar con una película entera Es una doña fumadora que quiere matar perritos No hay redención en esto Digo todo esto porque estoy a punto de ver el tráiler Y no quiero ver Maléfica No quiero que sea una historia donde traten de justificarme Por qué es mala Cruella O si un perrito la mordió cuando era pequeña Si era pobre y no tenía piel con qué cubrirse Lo que sea no me importa Me gustaría ver la historia de una persona realmente desagradable Que a lo mejor va subiendo por el mundo de la moda Tú qué dices Cruella Crees que estamos listos para el primer vistazo para tu película Me faltó una cosa más Y a continuación podrán ver un atuendo diseñado a base de perritos labrador negros bebé Ya lo ven, veanlo bien Mi chaleco de simioes Ok, ya todo listo, perfecto Comencemos con esto Ahora Que preciosa Si toda la película es M. Stone en atuendos bonitos Por mí no hay problema M. Stone en atuendos bonitos 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 Háganla horrible desde el comienzo Un poquito demasiado No le exageren con los efectos Siempre se pasan ahí Ok, bien ¡Lux God! ¡Se ve bien! Estuvo bien ¡Holy shit! ¡Se vio bien! Yo sé que no nos dicen mucho, pero a mí... Mantuvieron lo que es más importante para mí Que es contar la historia de un villano Al menos siento que por eso es tan atractiva esta película Lo tomo como referencia porque es lo más comparable Todo lo que pasó con Maléfica Lo que salió mal con eso es que te estaban tratando de vender la idea De que un villano, hey, resulta que todo este tiempo no era tan malo O sea, ¿quieres ver el personaje que te gusta sin que sea el personaje que tanto te gusta? Cruella es uno de los más icónicos Tiene una canción que habla de cuán horrible es Y eso se mantiene en esta historia de origen Ok, estoy viendo el tráiler varias veces como para poder armar lo que siento yo que va a ser la historia Mi predicción es esta Tenemos a la joven Cruella de Bill o cualquiera que sea su nombre antes de que se convierta en Cruella Parece que es un estudiante de modas o una pasante o hasta incluso una trabajadora para la duquesa Quien parece que guarda los elementos más clásicos de Cruella de Bill Como la elegancia, el doble color Yo creo que nuestra M Stone, la precruela Eso suena muy bien Bitch, ¿por qué no le pusieron así? Ya como sea, va a ser una trabajadora para ella o algún aprendiz Va a estar por debajo de ella y probablemente va a pedir su apoyo o su ayuda Y esta la va a rechazar Por ser una artista o una modista o una chica muy rara Una psycho Cruella, siendo una pobre diablo sin ingresos, sin nada A lo mejor con la ayuda de sus dos amigos Horacio y Gaspar Van a ir en contra de la duquesa Porque en el tráiler podemos notar como es que son antagónicas Y además Cruella parece robarle varias de sus cosas Como el estilo, creo que el carro también Hay una escena donde Emma Thompson y un grupo de policías están abriendo una caja fuerte Quiero creer que también probablemente Cruella tuvo algo que ver con ello E incluso no me sorprendería que los dálmatas fueran como la mascota marca de la duquesa Porque en el baile donde se presenta Cruella todos están vestidos de blanco y negro Incluyendo la duquesa Probablemente hay un amor por esos dálmatas Y de ese amor por esos dálmatas surge el odio de Cruella Porque probablemente sea una asociación con la duquesa Todo tiene sentido hijos, todo tiene sentido Algo que tenemos que tener en claro Es que no necesitan hacer a nuestro protagonista bueno para que nos caiga bien Yo quiero ver la historia de esta desgraciada Una psicópata que le está robando y le está haciendo el mundo añicos a otra chica Haciendo a esta otra chica, a la duquesa más horrible Podemos apoyar la causa de Cruella sin importar cuán horrendo ser sea La clave para que un villano sea tu protagonista es que el antagónico sea aún más insufrible Oh y esos ojotes de venado gigantescos pueden sacar la locura de sí Se ve preciosa, en cada outfit que le he visto se ve preciosa Me gustó este tráiler, me gustó en verdad Con todo el análisis que nos están dando yo sí estoy interesado en ver esa película No una historia contada de otra forma, no la historia que jamás te dijeron Una precruela, marca registrada Que demuestre porque esta vieja maldita ha sido uno de los villanos más icónicos de Disney Cuando era una joven, hermosa, putria desgraciada Esa es la película que yo quiero ver Es la película que el tráiler mostró, así que, puestísimo Ya quiero ver Cruella Creo que solamente nos falta una cosa ¡Ah! ¡Cómo me gusta mi chaleco! Pero bueno queridos amigos, esa es mi opinión y ahora es tu turno Quiero que abajo en los comentarios me dejes saber qué opinas tú con respecto a este tráiler Y bueno, se ve bien esta película de Cruella, se ve bien ¿Qué otro villano de Disney te gustaría que también tuviera su propio espino? Nadie se merece un espino como el grandioso, precioso, gigante Gastón Bueno, era muy obvia mi respuesta, mejor dime la tuya Como siempre pueden encontrar todos los links para mis redes sociales abajo en la descripción Y muchísimas gracias por ver este video Y esperen muchísimos más ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!